Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki. Mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena lo que no necesita. Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale. Ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por ti Dios más ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir.